Ah si, yo también la vi Siga, 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 siga Siga, 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 siga El segundo polo, el segundo polo Está metido Jofre, está metido Jofre Madre mía, es que yo no le vuelvo a confiar a Rondo ni un centro, pero a nadie Es una excusa de puta Oye, lo malo No me dedico a ese No sabes el pano, yo sé Yo soy mal, malo Pero yo no sé